De inmediato. Perfecto. Buenos días, Priscila. Buenos días a todas las personas que ya se nos van conectando este día miércoles. Muy bien. Paz, bustos. Buenos días. Bienvenida. Por supuesto, estamos en vivo. Estamos aquí, por supuesto, para seguir estudiando y para que ustedes puedan obtener, por supuesto, su licencia de conducir. Vamos a ver cómo es el ciclo de estudio, dónde vamos, cuánto falta y qué es lo que nos toca hacer hoy día. Ok, vamos a ver. Muy bien. Yo me imagino que ustedes saben que el ciclo de estudio se compone de 10 sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor. En este caso, hoy vamos en la sesión número 8, que corresponde a conducción eficiente. Todas las sesiones anteriores de la primera semana, por supuesto que todas están grabadas en su cuenta premium. Para las personas que, por supuesto, se perdieron alguna sesión o quieren volver a repasar alguna clase, por supuesto que están grabadas en su cuenta premium. Muy bien. Y hoy día vamos, como ya les decía, sesión número 8, conducción eficiente, miércoles. Fíjese que mañana jueves vamos a hacer informaciones importantes. El viernes vamos a hablar sobre la pauta del examen práctico. Y en la próxima semana, desde el día lunes, volvemos a iniciar desde el capítulo número 1. Por lo tanto, volvemos a estudiar el libro del conductor de manera completa. Por si alguno de ustedes se ha perdido alguna sesión o quiere repetirse el ciclo, por supuesto que no hay ningún problema. Muy bien. Ok, les recuerdo a todos y a todas el método de estudio en práctica test. Realicen muchos test. Muchos, muchos, muchos test. Ok, muchos test. En este caso, ¿cuánto es mucho? Ojalá más de 100. Nosotros siempre les recomendamos a nuestros alumnos que ojalá realicen más de 100 test. La verdad es que fíjese que en el municipio, en este caso, tenemos una base de preguntas de más de 1.800 preguntas. Por lo tanto, mientras más test realicemos, mejor preparados vamos a estar para poder rendir un buen examen. Lean el libro. Siempre es bueno leerlo de manera pausada. Yo siempre recomiendo, ojalá no lean el libro de una sola vez en un día, porque es mucha la información que tiene. En este caso, tenemos que tratar de ir leyéndolo y comprendiendo lo que vamos leyendo. Siempre es bueno leer un capítulo al día. Repasar un capítulo al día. Por ejemplo, hoy día vamos a ver la sesión de conducción eficiente. Y durante el día usted puede repasar el mismo capítulo del libro del conductor para poder reforzar los contenidos. Y, por supuesto, participen de las clases, que es aquí donde se aclaran muchas cosas que no se comprenden muchas veces en la lectura. Muy bien. Vamos a comenzar entonces sesión número ocho, conducción eficiente. Bienvenido a la sesión de estudio. Fíjese que la sesión de hoy día es una sesión bastante breve. Y eso, la verdad, es que nos da un pequeño descanso, un pequeño respiro. Muy bien. Hay capítulos del libro del conductor que son súper extensos, ya que tienen mucha información. Pero este capítulo particular que vamos a ver hoy es un capítulo... Pero vamos a ver de qué es ese. Por la parte de la metodología que yo ocupo, vamos a estudiar desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.ce. Desde aquí me voy a la sección que dice temarios. Desde aquí me voy a ir donde dice temario P. Y aquí usted va a encontrar todos los capítulos del libro del conductor, y yo me voy a centrar en aquel que corresponde hoy día, que es conducción eficiente, y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a comenzar. Se escucha cortado, me dice Priscila. Paz, también me escuchas cortado. Hay personas... ¿Cómo me están escuchando los demás? Sí, se escucha cortado. Se escucha cortado. Perfecto. ¿Me esperan un poquito? Un momento, por favor. Cortado se escucha mi voz. Estamos tratando de desconectar artefactos. No, ¿me escuchan bien? ¿O todavía se escucha cortado? ¿Me pueden contestar? ¿Me pueden contestar, por favor? Estoy acá hablando. Hola, hola. Estamos hablando sobre el tema de conducción eficiente. ¿Se queda pegada? ¿Se queda pegada? ¿Mejor? ¿Ahora sí? Bien. Ya. ¿Se me puede quedar pegada ahí para poder mejorar la situación? Recién integrándote. Hola, Víctor. Buenos días. Muy bien. Entonces, si se escucha entrecortado o me quedo pegada, por favor, me van avisando para poder ir mejorando el tema. Muy bien. Comencemos, entonces, conducción eficiente. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a conocer cómo el conductor de un vehículo puede practicar una conducción eficiente y reducir así el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes. También vamos a establecer cuáles son las claves para utilizar un buen mantenimiento del vehículo y de sus partes, cómo preparar el auto para realizar un viaje largo y cómo cuidar la aerodinámica colocando correctamente la carga. ¿Qué nos dice el libro del conductor frente a esto? ¿Qué entendemos por conducción eficiente? Fíjese que la conducción eficiente es una actitud y aplicación de técnicas que configuran un tipo de conducción para poder obtener un mayor rendimiento energético del vehículo. Lo que significa, en este caso, que si nosotros aplicamos todas estas técnicas que nos recomienda el libro del conductor en estos momentos, vamos a estar ahorrando entre un 10 a un 15% el consumo de combustible. Entonces, dice así, la conducción eficiente reduce el consumo de combustible. Diversos estudios realizados por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, H, han demostrado que aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible, tal como se lo estaba mencionando. ¿Cuáles son las técnicas que nos recomienda el libro del conductor? Primero, planifique todos sus viajes. Siempre planifique su ruta y salga con tiempo. Las rutas menos congestionadas le permitirán ahorrar combustible y llegar más rápido. Utilice los sistemas GPS de los teléfonos celulares, le permitirán constatar posibles rutas más despejadas. En este caso, se nos recomienda visualizar cuál es la ruta que tiene menos congestión. También se nos indica que podríamos usar el GPS, pero recuerde que si usted va a utilizar el GPS de su teléfono, tiene que ponerlo en un dispositivo especial donde usted no tenga que manipular el teléfono. Ya que recuerde que al momento de la conducción no tiene que haber manipulación del celular. El segundo consejo que nos dicen es, mientras más carga haya en el vehículo, mayor es la fuerza que se debe hacer para mover. Con menor carga se requiere menos esfuerzo. En el vehículo esto se traduce a menor consumo. Por ejemplo, esto es lógico, ¿verdad? Si yo voy caminando, voy subiendo un cerro con una mochila pesada, efectivamente tengo que hacer más esfuerzo físico para subir. Pero si voy subiendo el mismo cerro sin la mochila, el esfuerzo es mucho menor. Con el vehículo es algo bastante similar. El vehículo, mientras más pesado vaya, más esfuerzo se debe realizar para mover el vehículo y por lo tanto esto se traduce en un mayor consumo. Cuide la aerodinámica de su vehículo. Si tiene un porta equipajes o bulto en el techo, el consumo se puede incrementar por sobre un 20% en carretera. ¿De qué se trata la aerodinámica? Principalmente la aerodinámica está relacionada con la distribución de la carga o la masa del vehículo. En este caso, yo sé, se imaginan o han visto estos vehículos que parecen verdaderos edificios cargados hacia arriba, con equipaje, maletas, etc. ¿Eso qué provoca? Que mientras más grande o más haya crecido el vehículo hacia arriba, el choque contra el viento va a ser mayor. Lo que va a provocar un, por supuesto, mayor esfuerzo del vehículo y también puede afectar el control del vehículo. ¿Muy bien? A eso se le llama la aerodinámica. Controle la presión de aire de los neumáticos de forma regular. Una reducción en 5 PCI del nivel óptimo de aire de los neumáticos puede incrementar el consumo de combustible en un 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma, bueno, el PCI es el nivel, significa nivel óptimo de aire. Todos los vehículos, por supuesto, tienen un nivel óptimo de aire, de acuerdo, por supuesto, al tamaño, al modelo del vehículo. ¿Muy bien? En este caso, como conductores, tenemos que saber cuál es el nivel óptimo de aire de nuestro vehículo. ¿Muy bien? Y la reducción. Si el vehículo está, los neumáticos están desinflados, por lo menos, en una reducción en 5 PCI, puede haber un incremento del combustible en un 3%. Realice todas las mantenciones oportunamente. Hay elementos clave, aparte de los neumáticos, para mantener un buen rendimiento. Un filtro de combustible en mal estado puede incrementar el consumo en un 0,5%. Un filtro de aire sucio puede llegar a perjudicar en un 1,5% el rendimiento. Siempre recuerden que todos los conductores tenemos que llevar un registro de las mantenciones de nuestro vehículo. Tenemos que llevar casi, yo llevo anotado, por supuesto, las mantenciones, y cada cuánto kilometraje yo tengo que volver a hacer esta mantención. Ya sea un afiramiento, un cambio de aceite, cambio de filtro. ¿Cuándo se hace y cada cuánto kilometraje tengo que volver a realizar? En este caso, claramente ahí nos dice, un filtro de aire sucio puede llegar a perjudicar en un 1,5% el rendimiento. Encienda el motor sin pisar el acelerador. Cuando encienda el motor, prefiera no pisar el acelerador, pues tal acción solo provoca un incremento en el consumo. No, claramente, los vehículos de ahora no necesitan que uno pise el acelerador y acelerar fuerte para que el vehículo encienda. Pero ojo, hay algunos vehículos, que son vehículos muy actuales, que traen una especie de seguro. Que uno tiene que presionar el acelerador, en ese caso, para poder encender el vehículo. Pero son solamente algunos vehículos, por supuesto, que te avisan o que tú sabes que tienen este tipo de seguro. Pero generalmente los vehículos no hay que pisar el acelerador. Al conducir, siempre acelere de manera suave. Evite acelerar a fondo. Las aceleraciones a fondo generan un consumo excesivo de combustible. En este caso, tenemos que estar conscientes que todas las aceleraciones que uno realiza en el vehículo van a efectuar un mayor consumo. Por ejemplo, cuando vamos a realizar un adelantamiento o un sobrepaso, tenemos que estar conscientes que esa maniobra va a generar mayor consumo en mi vehículo. Muy bien. Siempre conduzca a una velocidad óptima. Si bien en carreteras se permiten límites de velocidad entre 90, 100, hasta 120 kilómetros por hora, se debe tener en cuenta que a altas velocidades el rendimiento de combustible se reduce bastante del orden de un 10% y más. En este caso, claramente, acá nos dice que los límites de velocidad cuando a altas velocidades el rendimiento de combustible se reduce bastante de un orden de un 10% más y más. Por ejemplo, cuando voy conduciendo en una autopista en una velocidad constante. Cuando llevo esta velocidad constante, por lo menos a 80, 100 kilómetros por hora, y evito frenar y acelerar, es el momento que menos combustible gasto, ¿ok? Porque llevo esta velocidad constante. Ahora, también pasa, a diferencia de esto, ¿cuándo gastamos más combustible? Cuando, por ejemplo, estamos en un taco, en un atochamiento vehicular, donde aceleramos y frenamos constantemente, en ese momento es cuando más combustible gastamos. Por lo tanto, a mayor velocidad, velocidad constante, es cuando menos combustible se gasta, tal como nos dice acá el libro del conductor. Evita exigir el motor. Un motor exigido a mayores revoluciones tendrá un mayor consumo de combustible. Es por ello que se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente bajos. Por ejemplo, un vehículo que está sobre las 3.000 revoluciones está sumamente exigido, y tenemos que estar atentos, por supuesto, en ver, en visualizar, a través del tacómetro que está en nuestro panel, cómo está la exigencia del motor. ¿Bien? Mantenga una distancia prudente. Usted debe tener en cuenta que al mantener una distancia suficiente, se evitará frenar y acelerar constantemente. Este consejo del libro del conductor, fíjese que ojalá funcione. Yo siempre digo porque si uno deja, por ejemplo, estoy en un taco, ya estoy en un taco, y el libro del conductor me dice que tengo que dejar una distancia con el vehículo adelante. ¿Para qué? Porque si el taco va avanzando, yo voy circulando a una velocidad muy baja, el taco avanza, yo circulo, ¿y qué pasa? Evito frenar y acelerar. El vehículo adelante se detiene, yo sigo manteniendo la velocidad, el vehículo avanza, sigo manteniendo la velocidad. En este caso, es para poder mantener una velocidad baja y evitar frenar a cada rato. A eso se refiere con esta distancia. Pero ojo también, que debiese resultar, porque muchas veces podemos dejar ese espacio, pero también tenemos que tener la precaución, que a veces cuando dejamos mucho espacio adelante, pueden entrar y salir vehículos de manera constante, y tenemos que estar atentos frente a esa situación. Evite frenadas de último minuto. A fin de reducir el consumo energético, se recomienda frenar con anticipación siempre que sea posible. De este modo, va a disminuir el tiempo que mantiene el pie en el acelerador sin necesidad. En este caso, siempre, por ejemplo, si yo estoy conduciendo en zona urbana, tengo que tener conciencia que me voy a encontrar con muchos cruces, semáforos, demarcaciones, etc. Mucha señalización ética. Si veo que más adelante se acerca un cruce, donde hay varios semáforos, yo ya comienzo a frenar desde antes. Comienzo a frenar desde antes, hasta el momento cuando llegue al semáforo, que está en luz roja, casi el vehículo se frena solo. En este caso, lo que nos pide el libro del conductor, que conduzcamos de manera tranquila. Conduzcamos de manera tranquila, que tratemos de no apurarnos y evitar muchas veces todas estas frenadas de emergencia, estas frenadas de golpe, y ocuparlas solamente, por supuesto, cuando sea en un momento, como ya dice la palabra, de emergencia. Después dice, ¿qué principios de conducción segura originan una conducción eficiente? Los principios de conducción segura dan como resultado una conducción eficiente que permite reducir el consumo de energía. Fíjese, tenemos dos conceptos en este momento. Tenemos el concepto de conducción segura y también tenemos el concepto de conducción eficiente. Esto depende del otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo genero una conducción segura, por consecuencia, voy a generar una conducción eficiente. Y al revés también. Si genero una conducción eficiente, por consecuencia, voy a tener una conducción segura. Por lo tanto, ¿cuáles son los principios que fomentan la seguridad y la eficiencia en la conducción? Son los siguientes. Primero, atención a las condiciones que rodean al conductor. Le va a permitir reaccionar apropiadamente y evitar cimientos. Asimismo, un frenado con la suficiente anticipación y el uso apropiado de la caja de cambios reducen el consumo de combustible. En este caso, atención a todo lo que rodea a un conductor. Fíjese que el libro del conductor muchas veces no tiene las respuestas a todo. Lo que pasa en el tránsito. Ya hay muchas situaciones que nosotros como conductores tenemos que resolver con sentido común, siempre privilegiando la seguridad. Por lo tanto, todo lo que tú hagas, todo lo que tú decidas y todo lo que tú resuelvas en la conducción trata que siempre vaya en beneficio de tu seguridad. Adelantamientos. Se debe tener plena seguridad de contar con la distancia necesaria para la maniobra. Esto evitará elevar demasiado las revoluciones por minuto del vehículo, generando consumos excesivos. Obviamente, un adelantamiento es una maniobra que merece seguridad, que merece ser realizada con la suficiente seguridad que no me voy a encontrar con el otro vehículo que viene por la otra pista. Por lo tanto, siempre mucha atención al momento de generar esta maniobra. Distancia mínima del vehículo que precede. Se refiere a la distancia de tensión necesaria para no colisionar, además de evitar frenar y acelerar constantemente, lo que generaría un mayor consumo. En este caso, como ya les explicaba, cuando uno está en un taco y dejar este espacio entre vehículos que de alguna forma te permita mantener una velocidad constante, pero mínima, está bien. Ojalá resulte. Yo siempre digo, siempre que uno deja ese espacio, siempre hay conductores que entran y salen por ese espacio y finalmente a veces uno tiene que frenar igual. Pero mucho ojo con esa situación. Estado de salud, estrés y cansancio. El estar poco atento constituye un factor de riesgo, pues inciden conductas erráticas, como el retraso en el paso de las marchas y frenar con la técnica incorrecta, entre otros. Muy bien. Entonces, atención también al estado de cada persona. Yo siempre digo lo mismo. Nosotros no somos superhéroes, no somos máquinas, somos seres humanos. Lo que significa que en este caso, todo lo que a mí me esté pasando como persona, como ser humano, si me afecta, tengo un estado emocional importante, tengo un estado de salud importante que va a afectar mi conducción, porque por supuesto tenemos que tener la responsabilidad muchas veces de no conducir. Muy bien. Hay personas que de repente viven situaciones de angustia, de estrés, situaciones muy desagradables, que finalmente esta situación de angustia te va a quitar concentración de lo que realmente tienes que concentrarte, que muchas veces es el tema de la conducción. Muy bien. Todos estos consejos vistos en este capítulo de conducción eficiente le van a ayudar a incrementar la seguridad en sus viajes. Además de cuidar el vehículo y reducir el consumo de combustible, beneficiándose no solamente a usted mismo, sino también al medio ambiente. Muy bien. Hemos llegado al final de este capítulo tan cortito, me dirá usted. Sí, un capítulo bastante breve. Fíjese que aquí tenemos la normativa legal, que sustenta, por supuesto, todo el contenido que acabamos de ver. Aquí tenemos un video de apoyo, por supuesto, de nuestro profesor de acá de práctica test, el profesor Moisés, que es un video, en este caso, de refuerzo a lo que ya acabamos de mencionar ahora. Y, por supuesto, el test de la unidad. Vamos a hacer ahora algunas preguntas de este capítulo. Ustedes, por supuesto, me responden en el chat la respuesta que ustedes consideren que es correcta. Vamos a ver, primera pregunta. Es un capítulo, fíjese que es un capítulo que no tiene tanta información, pero sí es súper importante. ¿Ya? Vamos a ver. Esto lo vimos ayer, ¿ah? Esto que vamos a preguntar ahora lo vimos ayer. Esta es una multirespuesta. Aquí usted puede marcar más de una alternativa. Su vehículo, al llevar carga extra, es probable que, A, los neumáticos necesitan más aire. B, los neumáticos deba sacarles aire para evitar un reventor. C, que deba aumentar el tamaño de los neumáticos. D, que deba inflar más los neumáticos delanteros para obtener una mejor conducción. ¿Cuáles son las alternativas correctas? Aquí usted puede marcar más de una alternativa. Muy bien. Esteban, recién pude conectarme, no sé usar bien la plataforma. Bueno, Esteban, por lo menos ya supiste cómo conectarte para que puedas, la próxima vez, por supuesto, participar en el horario. Recuerdo, pero para las personas que llegaron atrasadas, acuérdense que la clase queda grabada en su cuenta premium, así que la pueden revisar en otro momento. La mayoría de ustedes me está marcando la letra A y C. Vamos a ver. Letra A, que los neumáticos necesiten más aire. ¿Puede ser? Sí. C, que deba aumentar el tamaño de los neumáticos. En el caso que vaya usted como la imagen que tenemos ahí, esa imagen me muestra claramente, o sea, imagínate lo sobrecargada que va esa camioneta con las personas y todo lo que lleva arriba. ¿Ok? Así que, que deba aumentar el tamaño de los neumáticos es bastante probable y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. Para un mejor rendimiento del vehículo, ¿cada cuánto tiempo debe realizar el cambio de aceite del motor? El cambio de aceite también es parte de la mantención del vehículo. También podríamos relacionarlo con la palabra mantención del vehículo. A, según lo que recomienda el fabricante. B, cada 5.000 kilómetros o una vez al mes. C, cada 2.000 kilómetros o una vez al mes. Letra A. Ustedes me dicen que es 5.000. A ver, letra A, según lo que recomienda el fabricante y eso es correcto. Ojo, cada 5.000 kilómetros o cada 2.000 kilómetros netamente depende del vehículo. ¿Ok? El fabricante o la persona que te vendió el vehículo debiese decirte cada cuánto kilometraje usted tiene que cambiar el aceite del motor. Ahora, si usted tiene un vehículo que es un vehículo usado, cuando usted se compra el vehículo, es muy importante hacer esta pregunta a la persona que se lo compró. ¿Ok? ¿Cuándo fue el último cambio de aceite? ¿Y cuándo tiene que volver a hacer este cambio de aceite del motor? ¿Muy bien? ¿Cuál es la base para una conducción eficiente? A, el problema de los accidentes de tránsito. B, practicar una conducción segura. C, conducción en circunstancias especiales. Vamos a ver, la mayoría de ustedes me está marcando la letra B y yo voy a marcar la letra B, practicar una conducción segura, y eso es correcto. Recuerden siempre que el concepto de conducción eficiente siempre va a estar ligado al concepto de conducción segura. Muy bien, siguiente pregunta. ¿A qué se debe un alto consumo de combustible? A, fallas en el sistema de dirección. B, conducción en marchas altas. C, aceleraciones en curvas. D, frecuentes frenadas y aceleraciones. Muy bien, letra D, frecuentes frenadas y aceleraciones. Y eso es correcto. Muy bien, excelente. Antes de iniciar un viaje, atención que esto es multirrespuesta. Ah, no, no es multirrespuesta. Aquí tienen que marcar solo una. Antes de iniciar un viaje, es importante que revise la presión de los neumáticos. B, planifique el viaje. C, todas las alternativas. D, prepare la carga. Muy bien, la mayoría de ustedes me dice que son todas las alternativas y vamos a ver. Y esto es correcto. Muy bien, si voy a iniciar un viaje, un viaje largo, que tengo que llevar, por supuesto, mi vehículo en perfecto estado, que va mi vehículo cargado, que tengo que revisar la presión de los neumáticos, por supuesto, planifico por dónde me voy a ir, qué ruta voy a tomar. Y, por supuesto, si tengo que llevar carga, trato de distribuir la carga de una manera efectiva que no vaya a afectar la aerodinámica y la conducción del vehículo. Muy bien. Perfecto, queridos estudiantes de práctica test. Hemos llegado al final de este capítulo, que era un capítulo muy cortito el día de hoy. Por supuesto, si quieren volver a revisarlo, queda grabado su cuenta premio. ¿Qué nos va a tocar el día de mañana? Mañana vamos a hablar sobre informaciones importantes. Porque yo siempre les digo el tema del día siguiente. Porque las personas que puedan, pueden leer el capítulo en la noche, prepararlo, para que cuando usted llegue a clases, llegue y ya tenga ciertos conceptos más o menos aprendidos. ¿Ok? Entonces, mañana, el tema de informaciones importantes de qué habla. Principalmente de la documentación que debe tener todo vehículo y cómo, como conductores, tenemos que renovar esta documentación. También habla de cómo tenemos que actuar en caso de siniestro de tránsito. ¿Muy bien? Perfecto. Hemos llegado al final del capítulo. Que tengan un excelente día. Nos volvemos a ver en otra oportunidad. Por mi parte, las personas que están aquí, algunos los vuelvo a ver a las 21 horas. Así que nos vemos en otra oportunidad. Ha sido un placer. Que tengan un excelente día. Chao, chao.